Otro punto es el de la divulgación. Esa divulgación la vamos a tener en nuestro sector de divulgación, en el centro de la pantalla de la pantalla, ofreciendo la información. Lo más posible, lo probable, lo lógico, el término de fluido, es que las preliminares, cuando la presidencia o la sanatoria, como tal, esa información va a salir y a ser divulgada primero. La que tiene que ver con las relaciones y la que tiene que ver con el asunto de la ordena socialnicía.